La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas instalará unos 1.700 puntos de control en carreteras y destinos turísticos del país para brindar a los hondureños orientación, seguridad y socorro ante eventuales incidentes durante sus desplazamientos en la Semana Morazánica 2024. Sí, buen día. La verdad pues que ya pues hoy ya se hace el lanzamiento oficial. Nosotros hemos venido realizando esta actividad con 40 días de anticipación en lo que consiste en el proceso de las revisiones físico, técnico, mecánica, en donde todos los concesionarios pues si quieren salir o pueden ser contratados por usuarios pues deben de pasar por este proceso. Y recordarles que las unidades que no pasaron por este proceso todavía tienen un espacio hasta el 30 de este mes. Nosotros lo estaremos brindando y si no pues quedará de forma privada y de no hacerlo, estas unidades van a ser decomisadas y sancionadas por el periodo que dure la Semana Morazánica. Bien, para ampliar esa información también un poco sobre cómo estarán las multas, los procesos de multas para este periodo. Correcto, nosotros tenemos multas que van desde 600 lempiras hasta 11.000 lempiras. Eso incluye faltas leves que van de 600 a 1.500 lempiras, de 1.500 a 3.500 faltas graves y faltas muy graves de 3.500 a 11.000 lempiras. Es correcto, si nosotros siempre estamos diciéndole a los usuarios va que denuncien cualquier anormalidad en el transporte, si un motorista viene conduciendo con exceso de velocidad o en estado de ebriedad o de forma temeraria pues puede hacerlo al 99, 99, 30, 80. Nosotros con todo gusto pues vamos a evacuar esas denuncias y si el caso amerita pues decomisar la unidad lo vamos a hacer. Recuérdese que aquí la prioridad es salvaguardar y proteger la vida de los usuarios. Además de los 1.700 puntos de control en todo el territorio nacional a cargo del CONAPREM, las alcaldías en los distintos lugares turísticos mantienen activas a sus policías municipales, personal de logística y servicios públicos para la limpieza de playas y ordenamiento de las ciudades. Se solicitó a los conductores la colaboración al momento de movilizarse ya que algunos tramos estarán en mantenimiento y también se prevé en lluvias para la próxima semana. Sí, con motivo del feriado morazánico las Fuerzas Armadas desplazará más de 20.000 integrantes de nuestra institución quienes a partir del día de hoy se incorporan a los dispositivos de seguridad en las principales ciudades del país. Personal del ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público mantendrán presencia a través de retenes en las principales salidas de la capital. También habrá patrullajes en playas, balnearios y centros turísticos. De igual forma, las Fuerzas Armadas se instalarán a partir del día de hoy 248 puntos de control, también áreas de descanso, puestos de socorro y talleres móviles ubicados en sectores estratégicos en todo el país. De igual forma, es importante destacar que el sector privado otorgará feriados desde el mediodía del miércoles 2 hasta las 12 p.m. del sábado 5 de octubre, mientras que los demás empleados gozarán de la semana completa excepto los que tengan funciones dentro del CONAPREM. La derrama económica que se prevé para esta semana morazánica supera los 2.000 millones de lempiras, según el gobierno. Rubros como la hostelería, servicios turísticos, alimentación, comercio, transporte y guías comunitarias esperan tener un amplio impulso importante en sus actividades. En Cámara y Edición de Osvaldo García para Noticias Noticéis, les informó Rocío Urbina.